Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo, nuevo challenge de Food Draft Bingo Esta vez con el amigo Peyton ¿Qué tal Panchito? Hace mucho que no te pegás una vuelta por el canal de Morfeo Bien, bien, la verdad el otro día me sorprendiste de un video que después vamos a ver si hacemos algo Estoy emocionado la verdad de poder hacer una compartida contigo y sobre todo en este Food Draft Bingo Que me tengo fe, no sé, el Bingo una vez me pagó una vacación, así que me tengo fe en esta Bueno, escuchame, el tema es así Fran La gente está viendo qué vamos a tener que ir completando y cómo vamos a ir completando esto Cada vez que vayamos apretando en cada una de las posiciones de la formación que tenemos Se va a desplegar una cantidad de 5 jugadores Con esos 5 jugadores vamos a tener que ir completando Por ejemplo, dentro de las 5 posibilidades, 3 jugadores tienen que tener ritmo mayor de 90 Por ejemplo, otra Fran, ¿cuál es? 3 más de 92 de media Perfecto, y de esa forma quien complete más va a ser el ganador de este Bingo en Food Draft Así es, hay un montón, yo me tengo un montón de fe, por supuesto con el International Man of the Match Ok, bueno, a ver, esta es la ida, la vuelta va a ser en el canal de Fran Para el que no lo conoce, Fran es compañero mío de la Legión Argentina Jugador profesional de FIFA, recomiendo que se pasen por el canal de él No solo le destruyan el botón de like, le pongan ceba y dedito en los comentarios Y también se suscriban a su canal Fran, ¿comenzamos? Dale, vamos Y acabo de apretar, sí, y estoy visualizando los capitanes Ah, ok, bueno, ahí voy A ver, bueno, eh... Ay, no, bueno, nada, a ver ¡Papa! Ya empecé, eh Eh... no, más de 90 ritmos Yo tengo 5 cartas diferentes Tengo un International Man of the Match Un... uno de la semana Un, este... manos de match Naranjita, un Ibra espectacular Un Marquisio común, gol Ah, no, no, no son 5 diferentes, me equivoqué Bien, bien, lo festejo Yo creo que no tengo nada, porque no tengo pelo largo, igual media Lo que sí, lo que sí tengo 3 más de 92 de media No, no tengo nada Sí, tengo más de... más de... los 3 de 90 de ritmo Ronaldo, Ronaldo Tots, maestro, 99 de ritmo Di María, International Man of the Match, 92 de ritmo Roy, 91, Neymar, 97 de ritmo Yo Serapio, por ahora no taché ninguno Pelo largo, no Tienen todos juegos, pero no Argentino, mi man, no, no tengo nada, hermano Nada, nada, nada 3 de International, no, 2 de International, no, 5 cartas diferentes, no Tampoco, no, tampoco Vamos Completé el primero con 2 International Man of the Match Bien, 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 tengo mi primer, tachadita Y... Morocho ¡Ay! Tengo 2 morochos, me faltaba uno Cualquier equipo, igual media, no Pelo largo Pelo largo, no Mucho pelado, me tocó Bien El argentino no Igual media 5 diferentes, no Listo, estamos Completé los 3 de más de 92 Con Ronaldo, Neymar y De Gea Bien acá, eh Bien Ya completé 2 Ah, ok, vamos 2 a 2 2 a 2, vamos, bien Bueno, cualquier, pará Cualquier equipo Nada, media, nada 3 pelos largos, nada Morochos, nada Listo ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo A ver A ver Ay Ay, por uno Por uno tiene 80 Escuchame, tengo un Ronaldo de 96 Con media, pero uno de 89 ¿Le puedo dar uno? No, no, no Ya estás queriendo meter mano ¿Tercero? Vamos, el tercero Vamos con el tercero A ver qué onda ¿Qué río? Ay Tampoco ¡Pelo, poludo! Mismo equipo No Chedru Vitolo Igual media Son los 5 Mirá, no, no Mismo equipo tampoco Número 8 Argentina No, no tengo nada Fran acá Pelo largo tampoco 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 Vete 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 PHP Vete Vete Z Rom atrás Sab Vete Vete K igkeiten Gracias por ver el video. 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 Asqueroso Arnaldo. Bueno, te guerra en la revancha. Vamos a la revancha. Amigos, ya saben, arriba de la cámara de él. En la descripción encuentran el link. Los espero en el canal de Fran. Like, suscribirse en el canal de Fran. Nos vemos allá. Fran, gracias por haber compartido un nuevo video conmigo. Y en tu canal te bailo. Olvidate. Vamos a ver. Gracias por la invitación. Y vas a ver como en mi canal el local es favorito. Nos vemos. Chau, gente. Chau.